¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca, campeón! Todos los abrazos todos, son para Darío, sin para Darío, ¡Sitanich! Boca 1, Manfil 0, sobre 10 minutos del primer tiempo. Todo había sido de Boca, viene a esperar esta pelota detenida. Primer cabezazo, ahí estaba Insaurralde con Schiavi para buscarla. El travesaño, otra vez pega en un defensor, un nuevo rebote y aparece Zitanich con su pierna derecha para sellar una jugada que era un mete-gol entra. El travesaño que lo devuelve, la está esperando Zitanich, está colocado. Ahí está, le pega, no festeja, tratando de recordar su paso por Manfil, el gol.